Hacer del estiércol mi planada de flores y respirar silencio como si poesía fuera oxígeno y todo lo demás ruido crujen mis muelas, chirrían palabras que pesan, sujeto su sombra en el aire burdeos, color volcán que en mi estómago fue el telefuego y panteón de mariposas hechas cenizas que no estuvieron a la altura de un terreno tan grande y hostil como esta raíz ya tan muerta y hago de este momento un sueño loco, reencarno mi pozo de letras desnuda en ave que olvida ser fobia a la que cierro los ojos, extiendo los brazos y mañinos ser águila derrapando ombligo en arena que cerebro veranos azules y olas de nata montada en la cima de un faro gigante porque sueño ser playa vacía, aspiro a callar solitaria y en calma con mil poemarios cargando en mi luna que será mi espalda el juego más limpio cuando vuelva a tener diez veranos y hoy aquí sigo en esta nube de humorrancio descerrando la toxicidad ajena de códigos en lata metales en manos de la suerte estas manos abiertas llenas de lluvia ante la siniestra igualdad de ser mujer y barro mientras todo sigue su discurso me dejo llevar por canales verdades que odiáis que hable bastante pero mi condena emitir rituales delirios desfilando ante mis pupilas otros paisajes más bellos que tanto pelo grasiento que quien me caiga no es luz es mar quien llora mi mundo mental y en mi universo cualquier sonrisa lo demás son solo estrellas que reticlo cuando en reimagino pantanos con seres florecentes colores tan bellos que aún han nacido y me salpitan putas gotitas de luz y entonces recuerdo que tengo amor en cada apuro pero no puedo repartirlo en este acuario de algas marrón sucio que me amarran los pies hasta que broten alas en mi tensa espalda llena de voz de mentiras que hacen mapa de heridas sin saber que juzgar es aventar contra la integridad del coral si no se conoce su llanto y mientras tanto la tierra es testigo de tanta hojalata y sigue lloviendo piedras sobre cabezas inocentes como los que escribimos para hacer agua al asfalto soñando a nadar y nadar a la en el resto del estiércola donde por fin notéis tantos gracias 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 Gracias.